No se traje lo empanado 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 Había uno bien metido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Lanzas? No traje todo Y si eso le pedimos No, es de un mensaje Si Lanzas Félix Salí, calme Dale la Power Dale la Power por favor Ellos me llamaron aca No, no, es una chica Ah, no me voy a dar más Me da una mujer Si me das una de misalgo Ya los tenemos locos No, no me das bocado Dame dos misalgo Ya vamos con la camaradería Entre las dos la pagamos ¿Qué? Le tomo un mini eh, porque a veces se le abajo todo el franco boludo Eh Colo Eh Cerrala Cerrala Abrila No, no, no No, no, no No, no, no Te tienes esta mochila No, no No, no Espera tú Tomás, dejala irse Mirá Pasame mi mochila Me disculpa el de la cámara Roque Mi mochila No, no No sabemos si vamos a subir esto a Youtube todavía Pero Pero Más adelante sí Acá No Se fue para abajo No 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 ¡Vamos! ¡No! No, mentira. La pide el verde. ¡Ale, ale, ale! En este galo, ahí... ¡Jajaja! 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 ¡Tengo bandera! ¡Tengo bandera! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, my God! El 7 fue el marquito. Y el 5 fue el 2. Pero ahí va el 4. No, ahí va el 4. Juan. No, a su plena. Ahí va abajo. Este đó va, está fútich y muerta, y la volvió. a y a y y y y y y y No te olvides de la vida. Ferly, dejá que te toquen el pelo. ¿Qué te pasa? ¡Epa! Dije, te tiraron el chicle. Le pasaba un chicle. Helado de todo le podés tirar esa peluca. Podés esconder hasta un poquito. Y también... Un diablo. Es una colita, sí. ¿De dentro? ¡Ferfa, pelate! ¡Pelate! ¡Un corte delincuente! ¡Un corte delincuente! ¡El corte delincuente! ¡El corte del Mouro! ¡Qué corte delincuente! ¡Freddy, freddy, freddy! ¡Argentina! Muchacho, hoy voy a la peluquería. ¡Freddy, freddy! ¡Freddy! 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 ¡Freddy... ¡Freddy! ¡Freddy! En la cancha de hockey. ¿Puedes sacar la mochila que está el Joaquín? Güey, ¿pero qué tiene la mochila? No pasa nada. Ahí va el Joaquín. Güey, ¿no está el Joaquín? Llamá, llamá. ¿Dónde está el Joaquín? ¿Dónde está el Joaquín? Por momento, me voy a tirar. Miren mía. Mirá. ¿Le hago pasar un papelón? Aló. ¿Qué se fue? Javier, allá está. Mirá, allá viene solo caminado para la calle. Vino, los contacts. Oye... No llamo colés... No... No, no. ¡Fue un poco! ¿Se aciro? No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Te lo he puesto. Es martiro a pata. No, no. No, no, no. Me río. Me hace un cao. Me has cambiado de Sanzila. Ahí va el ponchito. Ahí va el ponchito. Ahí viene el foco. Ahí viene el foco. Todavía no viene. Ahí viene el foco. Listo, ya vino. Lamentablemente va a tener que picar. No, Sofía. ¿Qué es el foco? ¡Ferpa! 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 ¿Qué estás viendo? Te comiamos, güey. Te comiamos, güey. ¡Golini! Me hacía algo de tirar por la escalera. ¿Cómo es? ¿Cómo es? De acá, vename la. Sos perjudo. Sí, pero de la escuela. ¡Ya! ¡Ya! Es que pide a escribir la escuela de México. ¡En la escuela de México! ¡Sí! Es problemático, bachito. Sí. ¡Eh, eh, eh! Está loco ese. Sí. ¿Quién? Está loco. Ah, bueno. Está loco, tío. Ah, me da la pelota. Le quiso meter un tag en el tato. ¿Qué es ese? Ya, está le creando. Está le creando un tag. Está le creando. Ya, ese es mejor. Ahí va. No, yo estoy más grande que el Nato. ¡Oh, no, no! No, 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 no. Ese es el mejor de todo. El 4. El 4. No, para mí que el mejor de todo es el pelado del planeta. El 4. Ah, el 1. El 1. ¡Purísimo! ¡Oh, oh, oh, oh! Ese es el que está todo el día en el gimacho con nosotros, boludo. Eh, fío, corre, es más raro. Fue, coloque ese ese que está todo el día en el gimacho con nosotros. Me encanta. Vamos a jugar en el rubio. Hay buen niño. Vamos con mi vida. Juego. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Eh, digo, me encanta que uno juega en el rubio. Y este dice, ah, sí que te gustan los rubios. ¿Se imaginan que se les resbalaba la pelota justo antes de apoyar después de toda esa corrida? ¿Se acuerdan el uno de Torbos o de Promo? No me acuerdo. Que se corrió todo y en el gimacho... Ah, ya está, mirá. Ahí está. ¿Lo ves? Ahí está. Ahí va a ser el arreglo azul, el Alejo y el Tochi. ¿Te acuerdan el Alejo? Si me vas a comprar chicle. ¿Alguien quiere subirse acá arriba y sentarse acá? Yo. Dale. Espérame que me baje. Espérame que baje. No, a mí ni mucho, a mí no. Los tres. Igual hay dos mil guárez más. ¡Eh, bueno! ¡Eh, bueno! ¿Y dónde va? Eh, no me agarrés. ¿Y dónde va? ¡Bien! 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 ¿Otro traje? No, 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 no. No, no, no. Bueno, bueno. Eh, pero para tener la paciente, ¡Qué buena paciencia, hermano! ¡Qué buena paciencia que tenés! ¡Vos solo! ¡Pero dónde? ¡Pero pará! ¡Bajó un cambio! ¡No, él te va a dar! ¡No! ¡Mirá, estás re loco! ¡Estos problemáticos! ¡Se fue, se fue! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Este, este hay otra extensión! ¡Ah, para ahí! ¡Déjalo al lado tú! ¡Estás subiendo! ¡Está loco! ¡Tú estás loco! ¡Estás loco! ¡Ah, Javi! ¡Mira, ahí ya está el auto! ¡Sí, sí, ahí viene, gracias! ¡Para! ¡Mirá, dos! ¡Mirá, dos! ¡Mirá, dos! ¡No sé quién es esa! ¡Chau! ¿Te vas? ¡No! ¿Por qué te vas? ¡Vos sos gracioso! ¡Chau, voy para acá! ¡Ah! ¡Vale, dale, dale! ¡Oh! ¡Vamos, Paco! ¡Ven! ¡Bien! ¡Vamos a tener muchachos! Gracias ¡Aca dale! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Ay, qué linda! No, ¿qué haces? 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 Se escucha todo. No, no, ¿qué haces? 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 No, no, ¿qué haces? No, no, ¿qué haces? No, no, no. Sí, porque por ahí que lo han cambiado. El 22 estaba también antes. El 18 también. No, el 18 no. El 18 era el gordo que le pegó al pelado. ¡Juega, juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! Eh, tienen casi todos los mismos. ¿A qué hora podás? Bueno, a las 6 y cuarto. ¿Y este que has comido? Bueno, más grande era. ¿Tenían en casa la ganchita? ¿Liceo? ¿Contra Liceo, ah? La hija. ¿Tenía la lágrima? ¿En loco es contra Liceo? ¿En Vitori? ¿D innejas? No, 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 no. El día, el día. Peliquillo, perdón. Todas las pilares fueron fuertes. Para la U. Todas las bragas ahí, y luego hay que sacarle una punta ahí. y va a llevar un con acción sí, es verdad es verdad el 7, el 7 el 7 el 7 para mí es que los que están acá también los de acá de la primera también juegan para el intermedio y algunos no, algunos de la intermedio ya van para la primera no al revés claro, para mí que al revés no, pero dos formas no sé no sé, pero la intermedia y la primera es el 5 no, no no, no no, dale no, dale no, dale dale no 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 eh mi mochila gordo eh mi mochila gordo eh la mochila es verde ah el gordadón que pelicazo no se que les pasaba a hacer no 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 se cae no 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 ¿cómo estás? ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? ¿Todo bien? ¿Cuánto va? ¿Eh Rami? ¿Cuánto va? ¿Yo con un coche a su papá? con todo el buchillo ¡Muy bien! ¡¿Uy! ¡Pobre pelado! ¡Cuchy! ¡Uy! ¡Olé! ¡Uy! ¡No te lo hago! ¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Uy! Pobre pelado! ¡Qué pelado! ¡El buchillo! ¡Le han listado la cabeza con el botín! ¿Qué pelado? ¡El pelado que está jugando! Les lavaba el buchillo de la cabeza y se rompió el telado Dea, se re moría A mi era el telado no era una pera ¿En serio? Mateo Mateo No me voy a poner ese botón No sé ¿De dónde hay? No Volviendo a... Ahí está ¿Bueno, guacho? Sí, sí ¿Vale? No me voy arriba Estuvo quemado, hermano ¿Tú lo sabes quemado? Sí No, no Está bien la frente No, ahí está lo delante La cabeza Hola, macho Te andás revisando hoy Te andás revisando No, no, no No, no No, no No, no, no Hoy agarré la pelota y le robé la pelota Le robó con la pelota que lo podíamos Ah, hasta que te tallearon No ¿Qué es chiver, cleo? ¿Qué es chiver, cleo? Soy el único que me animo a buscar a pelota Porque es que son unos vendedores Qué? Pero es que tenías que salir, tenías que usarlo No, si el Franco se le tiró un chino Eh No, el Franco le... Se le tiró encima para buscarlo ¿Estás buscando algo? ¿Una de nueve oora? ¿Puedes buscar algo? Al auto, al auto, al auto Javi Buenas Javi Qué carácter Sí, ya lo sé Lo vimos como 300 Hay muchos de chico, pero... Bueno, 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 bueno ¿Cómo, Frank? Miami, seguro Te llevo Chau, chachos Chau, chachos Chau, chachos Chau, chachos Eras el tío es el colón Este es el colo Chau No, el cuaco No, yo soy el verdadero Te vas con el flavio Ustedes Francisco, te vas con el flavio ¿Quién es el Flavio? La Flaviola La... la... La Prima Fabia No, la Prima Fabia ¿Han andado en el Ferrari? Sí, sí Eh, yo un día anduve con el coche en el Ferrari Anduve Eh, me metí en el... Eh, se me salían los asientos Eh, ¿te acordás de lo de Roque que me salía el Ferrari? Eh, saltaban los asientos Y un momento En un semáforo se paró y todos nos sacaban bocina Y en un momento El... 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 se sacó el auto Se tuvo como que mover para que se prenda el auto ¿De dónde están hablando? De un Ferrari ¡Ah! El auto es de grito ¡Cuidado! Se saltaban los asientos Si este auto esperma ha hecho pija un pie Estoy diciendo, estás de curro Eh, ¿te acordás cuando me subió el auto? O sea, cuando... ¿Cuál es la sangre? Sí Bueno, perdón Bué Bué ¿Cómo era? ¿Cómo estás en ladrillo vos? ¿Cómo estás en ladrillo vos? Pues si estás en ladrillo No estoy Un ladrillo Un ladrillo Un ladrillo Un ladrillo Un ladrillo Un ladrillo Tu asiento ¿Vas? 6.20 voy para allá El Perpa El Perpa El Perpa El Perpa ¿Por qué no hermano? No sé El Perpa El Perpa El Perpa El Perpa Felipe es Perpa Porque le jode que le diga Perpa El Perpa El Perpa No es Perpa Yo le digo Perpa Porque me confundí y se empezó a enojar y bueno No, por el nombre Felipe El Perpa Felipe Felipe No, 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 no. Eh, nos vamos caminando. Para adelante, Irma, a mi casa. Ese, está re cerca de tu casa. ¿Vamos a ver? Tiene el brazo. Ah, me mire, la otra me piste. A mi casa. No, porque... Yo a tu casa no voy caminando ni en pedo. No, igual... Todo pega sol. ¿Cuándo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. De qué? De la Quillen... ...que está bien, no. Esta es la que te gustó. No, no, está bien, no. No, seguro que está racho. Te pego, lo... Es bueno. No es bueno la abierta. O sea... No, no, no... No es bueno la abierta. No, no, no... No, no, no. No, no, no. Són de la abierta. Eso es uno. Somos buena amiga. Eh... Mirá, mirá, mirá como se tiene caliente. ¡Muchas gracias! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¡Dale, papi! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.